¡Suscríbete al canal! Y de nuevo, Jorge Fernández, coordinador de Energía, Medio Ambiente y Medio Ambiente del Instituto Vasco de Competitividad Orcresta, nos avanza el contexto para afrontar esta jornada dedicada a la eco-innovación. Bienvenido. Es que es ricasco. Es un placer volver a estar con todos vosotros y tener la oportunidad de trasladar un poco las impresiones que me causó la jornada de ayer. A ver. Disculpad. Algo estoy haciendo mal. Necesito ayuda. Ahora. Vale. De acuerdo. Bueno, vamos a empezar un poco como ayer. Necesito ir al grano para no perder tiempo y quitarle tiempo a todos los ponentes que vienen después, que son, bueno, con un contenido muy interesante. Me gustaría resumir la jornada de ayer con una serie de titulares, al igual que hicimos ayer. Y he tratado de organizar todo el material y todas las ideas que se trasladaron ayer en torno a cuatro bloques. En primer lugar, inductores de economía circular. Bueno, pues aquí tenéis algunas de las ideas que me parecieron más interesantes de todo lo que se pudo hablar ayer, al menos en las sesiones en las que estuve yo y luego revisando el material del resto de sesiones. En primer lugar, la importancia de las redes de colaboración para impulsar la economía circular. Es un mensaje que estamos repitiendo a lo largo de todas las jornadas y de todas las sesiones de este evento. Pero es que, por poner aquí un poco de contexto, existen, desde el punto de vista económico, existen lo que se llaman economías de aglomeración, economías de escala, economías de alcance, economías de red. Y tener redes de colaboración de agentes muy diversos en cadenas de valor muy diversas, generan un impulso favorable para la economía circular y yo creo que lo estamos viendo en estas jornadas. En segundo lugar, la relevancia de la digitalización como habilitador crítico de la economía circular. Y aquí estamos hablando de toda la cadena de valor, del tratamiento desde la captura de los datos, la gestión, la explotación y el análisis de los datos para convertirlos en información que tenga valor operativo, valor estratégico y valor regulatorio. Muy importante el valor regulatorio. Ayer estuvimos, se habló mucho de, y el miércoles se habló mucho de todos los requerimientos regulatorios en términos de información. Pero es que esa información tiene también valor operativo y valor estratégico para las empresas. El emprendimiento también como un motor de cambios disruptivos a pequeña escala, que luego se van materializando en efectos más grandes en toda la economía. Muy importante, me pareció muy importante la ponencia sobre normalización. Se necesitan, la utilización de normas y el desarrollo de normas específicas para la economía circular va a ser sin duda una herramienta que va a permitir dialogar mejor a las empresas en las cadenas de valor y en distintas cadenas de valor, desde el punto de vista jurídico, contractual, comercial. Y luego se habló también de la importancia de las señales económicas, incentivos, ayudas y también de la fiscalidad medioambiental como un reto. Luego vamos a ver algunos retos. Y luego tenemos, yo creo que un mensaje que también capté ayer con fuerza en las sesiones en las que estuve, es que hay un convencimiento cada vez mayor de que hay valor económico en las actividades de economía circular. Se habló también de otro tipo de valor, pues todo el tema de la sostenibilidad social, la sostenibilidad medioambiental, pero es muy importante en mi opinión que las empresas tengan claro que hay valor económico en la innovación en este tipo de actividades, porque pueden orientar sus negocios hacia estas actividades de economía circular y de eso nos vamos a beneficiar todos. Y luego también algo que me llamó la atención, que puede no ser cierto en todas las cadenas de valor, pero los mercados internacionales, como inductores, o sea, las empresas que operan en mercados internacionales, tienen una presión, es decir, la presión del mercado está obligando a cambiar cosas. Y eso se ve claramente en empresas que operan en mercados internacionales. Y yo creo que ese tipo de presión tenemos que ser capaces de trasladarlo también a otro tipo de empresas y a otro tipo de cadenas de valor que a lo mejor operan más en un entorno más local. El segundo bloque de mensajes es sobre instituciones públicas y asociaciones. Las instituciones públicas, los gobiernos, las agencias, en todos los niveles de administración, tienen como principal objetivo orientar y reorientar la economía hacia la sostenibilidad. Hay otros roles. Podríamos hablar horas y horas sobre esto, pero me gustaría señalar la capacidad de crear un contexto favorable para que las empresas innoven y realmente desarrollen la economía circular. Se habló de corregir fallos de mercado. Es importante, especialmente en la cadena de valor de la innovación, en TRLs bajos, donde es más difícil y donde hay más riesgo para las empresas. Ahí es donde tiene que estar la administración apoyando ese tipo de esfuerzos de investigación que luego van a dar frutos en muchos casos. Y luego actuar como un financiador. He añadido la palabra paciente porque hay una visión ahora mismo en torno a las políticas de innovación en toda Europa, de cómo las administraciones públicas tienen que asumir un papel más activo en el impulso de la innovación. Y una de las cuestiones importantes es ser capaces de actuar como financiadores con paciencia, con una visión largoplacista. Si os acordáis, ayer mencionamos esa palabra. Bueno, aparecieron ayer en las distintas ponencias información sobre los múltiples programas públicos de apoyo al desarrollo de la economía circular. No sería justo si mencionara solo unos pocos porque hay muchísimos. No tengo tiempo para hablar de todos los programas que se mencionaron desde IOVE, por ejemplo, o desde el gobierno vasco. Y bueno, yo creo que tenemos que tener en cuenta que eso existe. Y luego el papel muy importante en el caso de las llamadas organizaciones dinamizadoras de clústeres tipo Aclima, Naker, el clúster de movilidad y logística. Son algunos de los nombres que aparecieron ayer, pero en realidad son todos. Estuvieron representantes de todos los clústeres industriales. Y estas asociaciones son muy relevantes como foros donde se concentra conocimiento y donde se generan sinergias entre los agentes. Retos para empresas e instituciones. Por resumir algunas de las cuestiones que se mencionaron ayer. En primer lugar, la importancia de hacer un seguimiento continuado de toda la regulación y de todos los cambios en marcha. Es un reto muy grande para todas las empresas, independientemente del tamaño. La relevancia de transformar las cadenas de valor enteras. Esto de la sostenibilidad, precisamente estamos... Yo creo que otro de los mensajes de este congreso es que el tema de la sostenibilidad afecta a toda la cadena de valor. Eso es la economía circular. Toda la cadena de valor, toda la economía. Luego, la transformación tiene que ocurrir desde los eslabones más bajos, desde los fabricantes de pequeñas componentes hasta quien ensambla o hasta quien genera soluciones con servicios muy avanzados. Todos tienen que avanzar a la vez o no se avanza en la sostenibilidad en conjunto al ritmo que se necesita. Importancia de los desarrollos tecnológicos y para eso el acercamiento entre cadenas de valor es muy importante porque hay muchas sinergias. Es decir, la tecnología pura hay que desarrollarla y es un reto. Llegar de forma efectiva a las pymes. La implementación de instrumentos de financiación verde. Lo he mencionado antes. Yo creo que es un reto también para cómo hacerlo de una manera que no distorsione, que genere los incentivos adecuados y que tenga la dimensión adecuada, esa fiscalidad. El desarrollo de la compra pública verde se mencionó como otro de los grandes retos, especialmente para las administraciones, obviamente. Y luego el despliegue de infraestructuras relacionadas con la economía circular en el territorio. Y se mencionó todas las infraestructuras que tienen que ver con la gestión de residuos, pues es muy relevante. Y la creación de capacidades relacionadas con la economía circular. También hubo un bloque en el cual se mencionaron algunos retos relacionados con las necesidades de aumentar esa formación. Bueno, resultados exitosos y avances. Letra más pequeña, porque podría haber metido aquí muchísimas cosas. Realmente estoy muy favorablemente sorprendido, no porque no lo esperara, sino porque realmente cuando se ve el conjunto de todo lo que pudimos escuchar ayer y antes de ayer, pues la sensación que da es una sensación muy positiva. Un gran despliegue de casos de empresas. La sostenibilidad como parte integral de las estrategias corporativas. Yo creo que eso lo pudimos ver en las distintas sesiones. Yo creo que es algo que ya está ocurriendo claramente en muchas empresas. Hay que conseguir que ocurra en todas. Una aproximación estratégica multidimensional de las empresas. Ahí estamos hablando de temas de economía circular, descarbonización, eficiencia energética. Era como ese triple eje en el que se centran las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Y menciono un especial interés y enfoque en la valorización de residuos, como una actividad que genera de nuevo valor económico, lo he mencionado antes. Y también me llamó la atención muy positivamente el grado de penetración de las certificaciones medioambientales y el entendimiento y la comprensión de que es un arma muy poderosa para posicionarse en estos nuevos mercados que vienen. También pudimos escuchar dentro de los distintos proyectos multitud de desarrollos tecnológicos relevantes, distintos esquemas de colaboración innovadores. No me da tiempo a mencionarlos todos, pero bueno, desde temas de reciclado y de embalaje, no sé, hubo cosas muy interesantes. Y luego, pues, favorablemente me llamó la atención también el desarrollo y los avances relacionados con herramientas que son críticas para avanzar en todo este mundo, que tienen que ver con el cálculo de la huella de carbono, tanto en el ámbito corporativo de proceso y de producto, como en el análisis de ciclo de vida. Y luego, pues, mencionar, estuve en la sesión en la que se habló un poco de cómo interactuaba el sistema de formación profesional con la industria y me parece muy positivo que todos los sistemas de formación y los sistemas educativos estén y de conocimiento estén involucrados en esta transformación. Bueno, no tengo mucho tiempo y no quiero comer tiempo de lo que viene después, así que voy a lanzar el mensaje para lo que vamos a escuchar hoy. Yo creo que se estructura en torno a la relación que hay entre la estrategia de territorio, la estrategia del País Vasco en conjunto de desarrollo económico, de competitividad, etcétera, y las estrategias y las fuentes de competitividad empresariales. Entonces, simplemente recordar que el País Vasco está implementando desde hace años una estrategia de especialización inteligente, al igual que todas las regiones europeas, que en este caso centra, ahí tenéis las burbujas, una serie de áreas de especial interés, donde aparece la industria inteligente, las energías limpias, la salud, y la ecoinnovación aparece como un ámbito de oportunidad. Además, la economía circular en el PCTI, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que es el plan que implementa esta estrategia RIS3, ve la economía circular como una iniciativa transversal. Y aquí es donde yo creo que hemos podido ver todos en estos días el conjunto de fortalezas que hay en el territorio. Y bueno, no tengo detalle para entrar en todo esto, ahí están institucionales, empresariales, de conocimiento, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, pues porque la creación de una visión común sobre la estrategia, hacia dónde tiene que ir la política de desarrollo y de innovación del territorio, va a favorecer la competitividad empresarial y esto se va a retroalimentar también. Bueno, un esfuerzo y un reto que hay es cómo orientar todas las actividades de innovación, y en este concreto las actividades de ecoinnovación, hacia esos objetivos estratégicos de territorio. Aquí pongo el ejemplo de los programas de ayudas a la innovación en economía circular, pues el de 2021 y el de 2022 impulsados desde IOVE y el gobierno vasco, en el cual se ven los ámbitos prioritarios. No tengo mucho tiempo para entrar en esto, no tengo tiempo para entrar en esto, pero veis que son temas que hemos comentado en estos dos días. Y se centran en la realidad de la economía vasca. Para el año 2022 se acaba de lanzar la convocatoria de nuevas ayudas para proyectos de ecoinnovación, y además de las líneas tradicionales de ecodiseño y demostración en economía circular y de ecoinnovación estratégica, este año hay como novedad un programa para las pymes. Hemos estado hablando de toda la importancia de la pyme, y claro, hay que invertir en innovación, y se están lanzando programas en este sentido. Bueno, por terminar, hay un potencial de liderazgo en determinados ámbitos en el mercado europeo de bienes y servicios sostenibles en el medio plazo si se continúa innovando y si se continúa invirtiendo en todo este ecosistema complejo y a la vez variado y rico que estamos creando. Entonces, un par de ideas. Podrías recordar que hay un retorno importante de la inversión pública en innovación, y eso es demostrable. Hay que seguir apoyando la ecoinnovación. Y bueno, vamos a, a lo largo del día de hoy, ahí tenéis identificadas una serie de ámbitos estratégicos o de potenciales nichos transformadores de los cuales se va a hablar hoy. Ahí tenéis un poco la lista, y no voy a entrar en ello porque es el objeto de la jornada de hoy. También un reto para todos nosotros es identificar si hay otros nichos transformadores que no se traten hoy, porque los hay. Y para terminar, esa sinergia entre competitividad empresarial y competitividad territorial, al final estamos hablando de la economía circular como instrumento para fomentar la competitividad, y ahí tenéis algunas de las vías concretas que pueden extraerse de todo lo que hemos escuchado estos días. La economía circular genera drivers de competitividad empresarial, de competitividad real. Menores costes, mejor posicionamiento en el mercado, diferenciación de productos en claves competitivas, diversificación de las estrategias de negocio, innovación, todo eso está recogido ahí. Y esto alimenta la competitividad del territorio en conjunto. ¿Cómo? Pues una visión integral de hacia dónde va la economía y la innovación en todo el territorio genera un entorno más favorable para las empresas, se potencia un tejido tecnológico y empresarial especializado, se impulsa la innovación, se mejoran las capacidades en conjunto en toda la economía, se desarrolla una demanda sofisticada, muy importante el lado de la demanda para tirar de las empresas hacia esos nuevos mercados, esas nuevas preferencias que se están creando por los productos sostenibles, hay beneficios claros en términos de sostenibilidad, en el triple eje económico, medioambiental y social, y una oportunidad muy importante también, me parece, una oportunidad para avanzar en la gobernanza colaborativa de todos los procesos de las grandes transiciones en marcha. Esto es cómo colaboran las distintas administraciones con los agentes, también en el ámbito horizontal. Y nada, ese último mensaje, la importancia de la economía circular como una vía para reforzar simultáneamente tanto la competitividad territorial como la competitividad empresarial y estas se van a retroalimentar mutuamente. Espero que disfruten del resto de la jornada. Muchas gracias a todos, Esquerri Casco. Aplausos 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 Aplausos